Muy buenas gentes de YouTube, hoy les traigo un nuevo video al canal Y en esta ocasión estamos con un video un poco diferente Porque no se trata de ningún pack de addons Y es la actualización del shader que siempre utilizo en mis videos Ya que no es compatible con las versiones superiores de la 1.16.40 Y también les traigo dos posibles soluciones de los bloques invisibles cuando usen algún shader Y si quieres saber cual es, quédate en el video También por si quieres ser saludado, los primeros tres comentarios que me piden que los salude Se ganarán un saludo para el próximo video Así que suscríbete y activa la campanita para saber cuando publico un nuevo video Y antes de empezar con la intro, les quiero pedir algo Si este video les gustó, ustedes me ayudan con una suscripción al canal Dejan un comentario que tal les pareció el video, le dan like y comparten el video Dicho esto, empecemos con la intro Lo primero es que en este video solo voy a dar dos posibles soluciones al bug de los bloques invisibles En la parte de arriba le estará saliendo una tarjeta del video Donde le hago una review completa al shader Para que sepan todas sus funciones Y lo segundo es que en la descripción dejaré dos links del shader Un link directo y otro link con anuncios El link con anuncios es por si ustedes me quieren apoyar No le estoy obligando que entren al link con anuncios Pero si lo hacen, les agradezco mucho ya que están apoyando al canal También hay que decir que yo me tomé el tiempo de hacer compatible el shader Porque le escribí por Twitter al creador del shader Preguntando si lo iba a actualizar y pues no me respondió Pero igual dejaré su canal en la descripción Si te funcionó, déjame saber cuál de los dos métodos te funcionó Pero antes voy a decir que no me ha pasado este error con el shader Estas soluciones me estoy basando en los videos que he visto en YouTube Y para evitar cualquier error Mejor instalen el shader de forma manual El primer método es poniendo el shader en la carpeta Development Resource Packs Voy a usar este explorador de archivos Para que todos puedan hacer los mismos pasos Son los mismos pasos si usan el explorador de archivos de su teléfono En la descripción les dejaré el link del explorador para que se lo descarguen Abrimos la aplicación y aceptamos los permisos que nos piden Deberán de ir a la carpeta de Resource Packs y borrar la carpeta del shader Usaremos el archivo que han descargado Buscamos el archivo en la carpeta de descargas Lo copiaremos a la carpeta de Development Resource Packs Que está en Games, com.mojan y en Development Resource Packs Ahora mantendremos presionado sobre el archivo hasta que se seleccione Le damos a los 3 puntitos y presionamos en Extraer Aquí presionamos en la segunda opción Y esperamos hasta que se termine Después de eso deberán de borrar el archivo .zip Para que no haya ningún problema en el juego Y ahora ya pueden entrar al juego y activar el shader Con esto ya debería de funcionar Este método a mi me funcionó con otro shader que instalé hace varios meses Ahora vamos con el segundo método Para este método usaremos el archivo que han descargado Buscamos el archivo en la carpeta de descargas Lo movemos a la carpeta de Resource Packs Que está en Games, com.mojan y en Resource Packs Ahora mantendremos presionado sobre el archivo hasta que se seleccione Le damos a los 3 puntitos y presionamos en Extraer Presionamos en la segunda opción y esperamos hasta que termine Una vez Extraído entramos a la carpeta y la sacamos de esta carpeta Le damos en Mover, Regresamos y Pegamos Después de esto ya podrán borrar el archivo .zip Ahora si ya podrán iniciar el juego y activar el shader Con esto ya debería de funcionar Recuerden que a mi no me ha pasado este error Por eso yo me estoy basando en los videos de Youtube Y pues creo que uno de los dos métodos les debería de funcionar Yo creo que ha sido todo sobre este shader Ahora vamos con los saludos para el video de hoy El primer saludo es para Sebastián Yeté El segundo saludo es para Blacks Vargas El tercer saludo es para Icrac Crac Para Gabriel Delgado Para Anthony Maravi Para Bas Markzox Para Justin Póveda Para No sé qué poner Para Perro Facha Para Ariel AMV Para Xenia Vanegas Para Jesús239 Para El Flaco Para Perro Xgamer Para Gabriel NGT24 Para Derian Ramos Para Eduardo Cárdenas Para Gaster Blaster Para SAC7K7 Para Anthony Fuentes Para Fernan Para Janet Guzmán Para José Lino Para Cracks Vera Para Eddy Valderas Para Extra Madera Para Tobias Hortellado Para Xpro Para Diego Gamer Para Fer Gato Para OO Pro Para Víctor Javier Para El Pro XD Para Benjamin Para Felicere King Para Marcelo Para Giovanni Sánchez Para Gabriel Ascue Para Daniel Fernández Para Valentina Para John Para Jader Martínez Para Abicraft Para Ramón Abrites Para Rebellaque Para Moisés Salazar Para Orla 206 Para Palos Para Activeify Full Para Real Gone Para Leon Pro HD Para Juan Diego Para Moigamer Para Jael Jara Para Luis Fer Para Juan Morales Para Jeremy Jiménez Para Uchiha Diego Para Joana Gabriela Para Pac-Ban Para Eric Gamer Para XX Javier Para El Torta Y por último Para El Pollo Un saludo para todos ellos Y muchas gracias por comentar Y sin nada más que decirles Espero que te haya gustado Deja en los comentarios Que tal te pareció el video Dale like Suscríbete Y chao Hasta la próxima Bye Chau